Es absolutamente impensable, impensable por inaceptable, creer que se puede cerrar cualquier marco de financiación local sin contar con el Partido Popular. El Partido Popular es, primero, el partido que ganó las elecciones municipales, ganó las pasadas elecciones municipales con 7.916.000 votos, por cierto, 156.000 votos más que el Partido Socialista, tiene 3.136 alcaldes de la totalidad de toda España, 23.348 concejales en toda España, 21 gobiernos en capitales de provincia, 29 alcaldes de ayuntamiento de más de 50.000 habitantes, 14 presidencias de diputaciones provinciales, 68 alcaldes de más de 20.000 y 50.000 habitantes y muchos más. Por tanto, es absolutamente impensable, es una broma macabra, el pensar que se puede cerrar cualquier tipo de acuerdo en materia de financiación local sin contar con la mitad del municipalismo español. El Partido Popular, si no se restablece el orden, si no se restablece en esa comisión y se reincorpora a los miembros del Partido Popular en la Comisión Técnica y Política de Negociación sobre la Financiación Local, acudiremos a los tribunales. El Partido Popular seguirá participando en la FEM y estaremos presentes en todas las comisiones de trabajo y en todos los órganos, salvo los que estén presididos por el señor Castro, que seguiremos sin acudir.